titanes como están miguel arcángel díaz reportándose acaba de salir la noticia de que mulan será estrenada en disney plus y esta noticia está causando revuelo entre los fans de marvel este vídeo será corto y es más bien informativo no traigo rumores ni nada nuevo y se puede decir que es bastante improvisado como sabemos el antiguo cio de disney bob eiger acaba de pasar la batuta y posiblemente ustedes se preguntarán quién es bob eiger bueno él es la persona encargada de dirigir y hacer que se realicen algunos proyectos de disney y dar su apoyo también para los de marvel como ustedes saben kevin feige es el encargado de llevar el control de todos los proyectos de marvel pero por encima de él estaba bob eiger bueno ahora él pasó la batuta a bob chapec quien dio unas noticias muy interesantes hace un par de horas él dijo que debido a la situación actual mulan saldrá en la plataforma de disney plus claro que habrá un precio que pagar para poder verla ya que según entiendo aunque tú seas un suscriptor de disney plus tendrás que pagar el precio de 29.99 dólares para poder verla y eso yo creo que solamente es la renta no es la compra de la película para que puedas verla las veces que tú quieras o al menos por 24 horas tú puedes ver la película sabemos que mulan es una película que para disney representa muchos miles de dólares en taquilla pero si ellos deciden sacrificar esa ganancia para hacer algún tipo de prueba y ver la reacción del público yo pienso que están dispuestos a correr el riesgo de ganar o perder y es que tomemos en cuenta que en este momento la compañía está perdiendo millones de dólares ya que muchos de sus parques no están abiertos a su capacidad total los cines en algunos países se mantienen cerrados y vamos a ser honestos la plataforma de disney plus no tiene todo el contenido que quisiéramos tener o al menos nuevo contenido y con el retraso de las series tienen que buscar la manera de conseguir más suscriptores claro que mulan no se daría solamente en disney ya que me imagino que usarán algunas otras plataformas para poner en venta la película y más personas la puedan ver o mejor dicho puedan pagar por ver la película algo que se habló también es de que la película se estrenará en algunos cines ya que en algunos países hay cines abiertos pero son una minoría y también tienen restricciones para entrar así que no mucha gente va a poder ver esas películas en cines en eeuu por ejemplo algunas cadenas de cine quieren reabrir en este mes de agosto pero también no sabemos si las personas van a estar dispuestas a salir de su casa solamente por ver una película tomemos en cuenta que estos tiempos no están como para estarse arriesgando pero nunca falta quien quiera vivir la experiencia la película de black widow está programada para estrenarse el día 6 de noviembre hasta ahora no han cambiado fecha y posiblemente tiren un cuarto tráiler para emocionarnos un poco ya que todo esto se ha enfriado debido a que la película no salió en la fecha que tenía que salir pero toda esta noticia de mulan nos lleva a una conclusión si se estrena en disney plus o en otros lugares donde puedas rentarla lo más posible también es que pudieran usar el mismo concepto para black widow poniéndola en pago por evento pudiéndose estrenar en la fecha que habían marcado y posiblemente también en algunos cines pero a eso haría que la ganancia tal vez no fuera como ellos esperan seamos honestos ir a un cine es caro no sólo porque pagas el boleto para ir a ver la película sino porque siempre hay snacks palomitas refrescos y todo tipo de dulces que se te antojan para ver la película entonces si hacemos matemáticas es más barato verla en tu casa pero aún así 30 dólares se me hace un poco caro para una película posiblemente si me la vendieran 30 dólares tal vez diría que sí pero solamente para rentarla 24 horas no creo aunque definitivamente la vería porque quiero dar mi reseña para ustedes titanes y aparte porque quiero ver la película si se estrena en cines vería la manera de ir a verla pero hasta ahora todo es incierto lo único que puedo decir y el motivo de este vídeo o en resumen es que yo pienso que están haciendo esta prueba con la película de mulan para ver la recaudación y la reacción de la gente si todo sale como ellos esperan lo más probable es que black widow se estrene el día 6 de noviembre ya sea en algunas partes en cine y otras partes en disney plus o en alguna otra plataforma de venta de películas pero qué opinan titanes quisieran ver esa película en la sala de su casa o quisieran verla en pantalla grande en un cine los leo en los comentarios y no olvides suscribirte si no lo has hecho darle like al vídeo compártelo con tus amigos y participa también en el concurso que estoy llevando en este canal titán loco 33 comentando tu teoría en el vídeo titulado Thanos engañó a los avengers te lo dejo en la descripción de este vídeo para que lo vayas a ver y comenta tu teoría la teoría que tenga más likes para el día 6 de noviembre se va a ganar este funko de tanos y al llegar a 100 suscriptores sortearé este otro tanos también así que aquí ganamos todos pero tienes que estar suscrito esto es todo por hoy titanes fue una noticia rápida y los mantendré informados así que suscríbete para más noticias teorías e información de marvel y recuerden titanes tenemos un hol